¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Espero que muy, muy bien. Bueno, carrerita en Texas nuevamente. A ver si ahora tenemos un poquito más de suerte que antes. Y podemos tener una buena carrera. Va a haber un buen soft. Está Balmor. Le espero. Ojalá lo tenga cerca y yo esté por el interior porque se va a ir al muro por hijo de su madre. Y bueno, ya veremos. A ver qué pasa. A ver si lo puedo tener cerca y me lo puedo cargar por hijo puta. Sí, lo siento, pero es así de claro. Ese tío no tiene que estar en el puñetero sin razine asqueroso, tío. ¡Qué mala baba tengo con ese hombre! Bueno, chavales, venga, vámonos a carrera. Vamos a ver. Valero, Borja, David, está Zazo, está Michael, está el hijoputa este. Ahí está Jorge Varela, está también. Jurems, que ha ganado antes. Ignacio Sarmiento, Peps, Buenas Qualis, José. Vamos a ver qué tal. Bueno, vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Bueno, de la hostia. En la 1-2 la he hecho mal, pero tío, he bajado a 300. Borja 3-24, Jurens 3-51, Peps 3-69, tío. Madre mía, la gente, tío. Cómo flipas, ¿no? Me dice David Warhus, he ran. Run, él corrió, ran, conmigo, la última, no, conmigo también la pasada carrera. Run, pero es el pasado de correr, ¿no? Él corrió conmigo la pasada carrera también. No, 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 no. ¿Qué quiere decir, tío? Significa que lo que ran fue venirse hacia él. No, 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 no. No, 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 no. Qué asco de pavo, tío. Punto al mor, tío. A ver si tenemos suerte, tío. No quiero tenerlo cerca a ese cabrón, tío. Ah, vale, vale. run es diferente a run sí, sí, run pero pensaba que era igual el pasado, tío o sea, run es como venirte a ti, hacia ti o qué o contigo, o algo así, o cómo es si lo dices, into me es hacia mí es un que son los verbos compartes, vale, vale, vale a ver tengo un nivel normal, aceptable de leer pero no no llego a esos extremos de susurradores, de caballos profesionales vale, conigamos yes dice warhus sí como que es cerdo eh, good luck gracias chicos a ver si tenemos suerte, hombre y si no, pues nada me cagaré en todo nuevamente a ver que yo también puedo fallar, tío pero es Balmort si me hubiera matado otro pues no hubiera pasado nada pero es que que me da mucho asco, tío me da mucho asco Balmort, tío es lo que tiene el problema es ese el problema es que que le tienes enfilado y él te tiene enfilado a ti y ese es el problema joder, lo tengo detrás justo detrás, tío qué hago aquí es lo que le he dicho a Borja antes, tío qué hago aquí detrás de este mamón, tío det, ¿te ha arreglado ya el ordenador, Santos? estaba ya arreglado, ¿no? creo que ya lo tenía he visto en su Discord que lo tenía arreglado tres directos en el día no te reconozco dice el cabrón no, ¿eh? estaba instalando Windows, ¿no? lo he visto en su Discord ya, no, ya lo veo ya lo veo ya lo veo, tío pues que no me caliente porque soy de sangre caliente o sea, que que no me toque los huevos porque, vamos me la suda el IR le mando a su puta casa pego un frenazo y lo reviento o sea, sí, es claro Gracias, chico mucha suerte Gracias ¿qué hace Jurens? ¿qué hace Jurens? ¿qué ha hecho Jurens, tío? creo que pisó a tope y se le fue y tuvo que levantarse el todo vaya salida, tío vaya salida, tío vaya salida, tío con el puto Jurens, tío o sea, se supone que el que tendría que salir es el líder, ¿no? madre mía todo bien o sea, se supone Bueno, vamos a dar marrón Un poco drama la salida Me mete todo el aire sucio el cabrón Míralo, míralo Nos han matado Nos han matado de milagro, tío 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 Gracias por el follow, chicos Nos han matado de milagro, tío 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está muy mal ahora. Me cago en todo. No estoy cogiendo el ritmo. 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 Tío, porque te mata, ¿sabes? Entonces eso no mola nada Oye, parece que el Pep Se lo está poniendo duro a Borja, ¿no? ¿O qué, Cuba? Viene en paralelo todo el rato, ¿eh? Es que ya te dije el otro día ¿Te acuerdas que te dije que Pep se augusta con dos mil y pico De IR, dos mil poco Que era buenísimo, tío? Ahora, te lo dije, tío Sí, 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 sí No correspondía, tío Hi, big girl It's up to you, ma'am Y Warho tuvo drop to end Volvi a entrar a Box Boss, man, go do your thing Una liada, tío Great That's pretty good Work to the bottom Still inside Still inside Still inside Come on, tú, puta madre Y no me ha matado otra vez, tío De puta milagro, ¿eh? I can't do my life, tío No, baby, get that rhythm No, baby, get that rhythm Hey, baby, get that rhythm Alright, baby, stay awake Saso le acabo de dar a Balbo ¿El qué? Saso le acabo de dar a Balbo ¿Al muro? ¿Qué le ha dado al muro? Saso a Balbo Ah, vale, vale Es que tengo que ir por el medio, tío Saso le acabo de dar a Balbo Saso le acabo de dar a Balbo Como me cuesta buscar el hueco, tío Del aire limpio, tío Me estoy trazando como lo japel No me gusta nada esta amarilla, tío Eh, Jurens Calm, my friendly Ya medio nos habíamos marchado, tío Y Jurens es muy bueno, eh Antes ha ganado él, eh ¿Tú quién crees que fue el accidente? No sé, tío ¿Valmore? All right, buddy Line up behind the 17 No, Balmore no Se acaba de carregar a Borja Ah, qué hijo de puta, tío A ver ¿Cuántas vueltas llevamos de Sting, tío? Ahí voy a entrar Me lo quito del medio, tío Ya La parada Porque entrar una vez había que entrar Bueno, llevan 10 vueltas de Sting Ah, pues habrá muchos que igual se queden, eh Joder, qué mal he parado Ah, me va a quitar la posida de Jurens Cagada mía Mira, mira Tiki, 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 tiki Qué cabrón Me la va a guindar Me la ha liado Y encima sale más de... No, no Se pasó de boxe Se pasó de boxe Joder, por menos mal Porque encima salía el delante, ¿sabes? Es la típica... A ver Es que es muy jodido hacerlo Es muy jodido amagar Que te vas a quedar Y de repente dar el latigazo, tío Yo ahí... Sí que me cuesta un poco, eh Bueno, pero no tonto, tío Tiene el coche tocado, Balmor, tío De los toques y tal No, porque es muy jodido, tío No jodas, tío Encima tiene el coche perfecto, ¿no? Para putearme Tiene las armas cargadas, ¿no? Sí, sí, el fondo Plano está perfecto Y Pep se apuntito Ha estado de ponerse delante De Borja, tío En... En la resalida En la resalida, vaya Cuando ha saltado la María Y van en paralelo Y el problema es que Es que ellos dos van en paralelo Y yo no sé dónde meterme, tío Me está calentando, tío Es que no sé, tío Veo el color rojo con el casco Se de mierda Y me calienta, tío Me calienta, tío Me calienta, tío Me calienta, mierda Tengo un problema con este nota, tío De nada, Penan, tío Qué va, tío Un placer, hombre A la gente que tengo ahí Controlada que hace streaming Yo voy dando ahí Host todo lo que puedo, tío Cada vez que hago directo Pues reparto todo lo que puedo Ya está, tío Los que sois pequeños Mola a veces Que te den ese pequeño impulso Impulso De nada, tío A mí no me cuesta nada Balmol You are wearing community Sí Que le está diciendo Que le conocen en la comunidad Por el piloto warro Y es así Es verdad, tío Es que es verdad, tío Se le ha ganado a pulso La reputación Él era Según él Era el piloto modelo El que más victorias El que no sé qué Eso lo tiene que ver El El porcentaje de incidentes Que tiene A ver Y eso tampoco es definitivo Porque puedes decir Hostia, me han pegado Y me han dado a mí el por cuatro Pero Al final Bueno, vamos a ver Si podemos librarnos de él Pasecars Pasecars Off Big man We're going to let you do your thing Green flag Zazo también juega con fuego A veces un poco No, eh Just passed halfway But just passed halfway A lot of reason to go Take care of yourself Inside Still there Eh, eh Jurens ¿Qué haces, hijo de...? Ah, tío Me ha dado a por culo, hombre ¿Qué haces, tío? O sea, tienes el clear, tío O sea, a mí no me había dado el clear O sea, no me había dado nada, tío En ningún momento En ningún momento me ha... Me ha cantado el spotter, tío El... El clear, tío Mira a ver si le puedes dar al vídeo para atrás Eh... Cuba del directo A ver si me canta el clear, tío Yo no he oído el clear Es el incidente de Kansas, tío El mismo, tío Ah, es que, tío No puedes ir al límite, tío Tengo el morro tocado Ah, ni puta idea Eh... Alerón, alerón Lo tengo tocado, ¿no? Uf, una puta de miedo Pues no voy a entrar, tío No voy a entrar Es que si entro estoy muerto, tío Ok, Cuba, tío Tío, si entras son cinco segundos seguro Pues no voy a entrar, tío Bueno, cagada, 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 cagada Cagada, tío De desastre Eh... Bueno, si puedes ver lo del directo, tío Que te he dicho, tío Ah, tío Han entrado todos, tío Menuda cagada Esto sí que es una cantada De tres pares de cojones Podría entrar ahora Pero... Uf Uf No sé ni los pilotos que están envuelta Del líder Demasiado Necky El sponder no dice clear, ¿eh? Ah, no dice clear, tío En ningún momento Ya me he imaginado A ver, espero que el alerón este No me pute de más, tío Si puedo quedar entre los primeros, tío Es que ahora ya no puedo entrar Eh, Cuba, tío La primera... El alerón de la izquierda Está un poquito torcido Hacia arriba, ya 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 sé cuál es esa, tío Es que salgo al 17, tío Es una locura, nada Yo me quedo aquí Por muy mal que vaya, tío Mientras no me... Mientras no me afecte demasiado, demasiado Hostia Uno que se me ha suscrito a YouTube, tío A la vez Fue a Beduino Pues qué putada, tío A ver, yo aquí lo tenía claro, ¿eh? Yo he redondeado la curva Además, todo lo que he podido, ¿eh? Y en ningún momento a él le dan el clear, tío No me jodas Si no te dan el clear No puedes subir Porque está el morro de mi coche Además, tío ¿Qué sentido tiene el que suba, tío? Que no tiene ningún sentido Si me has oído Cuba decir Lo mejor que me puede pasar Que Jurem pase, tío Y que se hubiera pegado de leches con Peps y... Y Borja, tío Yo lo iba a dejar pasar, ¿eh? Te lo juro por Dios Paso yo, tío Si iban en paralelo Borja y Peps Digo, vale Llega Jurems Que también es... Es muy agresivo Y la puede liar ahí adelante, tío Lo que pasa es que ahora el Borja ahí... A ver, el Borja no la ha liado Pero yo que tengo ahí un poco levantado el alerón Pues... Pues igual el coche no me entra igual Yo creo que Jurem se va subiendo sin querer Igual sin querer, ¿no? Eh... Cuba Sí, porque lo estoy viendo en su cockpit ahora Vale, vale, vale ¿Y tuerce mucho el volante? Si tuerce mucho el volante es que se le sube... Sin querer Sí, sí Venía aquí, venía levantando Vale, vale, vale Vale, vale Me lo he imaginado, ¿eh, tío? Porque digo Hostia, no puede ser Macho O sea... No, no, lo pierde, lo pierde Venía desbocado, tío Y bueno, pues ahora Pepsi y Balmour Que vienen con ruedas nuevas Pues vendrán a tope ¡Ay, qué padre, Ibardi! No, no te creas que vámonos... Que va tan bien la cosa, ¿eh? El futuro no pinta muy ahí... Con... Con buenos augurios, tío El futuro no pinta bien, tío Sí No pinta buenos tiempos Eran mejores tiempos mozos Ya verás, ya A ver A ver hasta dónde... En dónde nos sitúa De posición Pero todos estos de atrás nos van a... A mí me van a pasar Seguro Tire's cleaned up there, ¿eh, Roger? All right, boss man, pace car's off Ready, read back Yeah, ready? Go get that leader I believe we might have something for him today, boy Workin' the bottom Es que el coche igual no me corre, ¿eh? Qué rápido me ha cogido, tío Go on, clear Inside, inside Still inside Clear him Workin' the bottom Still inside Clear, clear Clear, clear Clear, clear Clear, clear Me he equivocado no entrando Están pasando como balas Por lo menos llegan como balas Borja Borja tiene que estar viendo a Balmor por detrás Después de ver lo de hoy Tiene que estar pensando que no se acerque Joder, para, para Joder, ahora me equivoco Pensaba que iba a salir más rápido Pero que va, tío, esto no corre un cagado Digo, me voy a meter al interior Para meterle el aire sucio, tío Y al final he tenido que levantar Para no cargármelo, tío A ver si encuentro un hueco, tío, de ritmo Aunque sea lento A ver si el escroto y el Y Sarmiento no viene muy fuerte Sarmiento no viene muy fuerte Se me ha reventado bastante Lo del Jurens Qué putada Vendría de lujo una amarillita Sí, a ver, el fallo es mío por no haber entrado Tenía que haber entrado 5 segunditos Hubiera salido el décimo por ahí Pero con el coche bien río Tampoco me puedo quejar Si la he liado En la decisión la he liado Al final no sabes cómo acertar Yo pensaba que iba a entrar más gente Y más con el alerón tocado Tenía que haber entrado A ver si el Taikebet Este me puede ir un poco más Y a ver si no me afecta ya el aire sucio Puedo hacer trazada interior A ver si es un poquito más rápido Intentar defenderme de escroto No, no me voy a poder defender de él No, no me voy a dar Es que voy casi pie a la tabla Me rabia A mí solo me salva un golpe Qué cabrón Justo aprovechado Bueno, este es mi sitio, creo Este es nuestro sitio No tenemos nada más Tío, cómo puede correr el coche menos Con ese puto toquecito La aerodinámica Bueno, bueno, esperad Nuestro sitio nos cojones Sarmiento me viene recordando Es que no zumba esto, tío Todo por la puta mierda del Jurens Rubens, tío Qué rabia, tío No, no, me va a pillar, tío También Me pilla el saltador de vallas Bueno, me va contra el muro Está el coche como una zurrea Tentado de go Completo esses vanos Tentado Tentado lefto At ent donations Tentando Vitrale Tentado Natado Tengo que hacer su misma trazada Es lo único que me podría salvar Meterle todo el aire sucio del mundo Es lo único que me ha salvado Escroto Se ha pegado dos hostias ya Escroto va todo el rato por el muro No se como esta aguantando este hombre 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 Me estoy comiendo todo su aire sucio Buah, el muregue 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 Quías Frena Sale Borja Te quedas parado Y en vez de echarte Pa la izquierda Pa los que Para que los que tienes detrás Te adelanten Por la derecha Y no se coman la negra Eres tan mismísimo Guarro Que te pegas a la derecha Para que te adelanten Por la izquierda Y se jamen la negra Tío Hay que ser guarro Tío En serio Me jodas Tío Me jodas Por lo menos es lo que yo veo desde detrás, eh, a ver ahora, bueno, ahí no lo he visto tan claro pero, a ver claro, ahí, cuando ahí, ahí, ¿qué vas a hacer tú? ¿meterte por el hueco ese, tío? claro, cuando hace el movimiento este, mira, mira, ese cuando hace Jurens el movimiento de subirse para arriba este, ¿qué cojones estás haciendo, tío? a buen tío, mira, mira aquí cómo gira para la derecha claro, ahora dirá, no, es que Borja no tenía espacio, los cojones, Borja tenía dos carriles, lo que pasa que lo que no quieres es que te adelanten por ese hueco de ahí y si yo acelero antes si yo acelero, cuando acelera Borja le tengo que adelantar, y me como la negra fijo, porque hasta la línea de meta no le puedo adelantar por la izquierda o sea, no es como cuando adelantas por la derecha, que lo puedes adelantar con el green claro, y mira aquí, el Balmor pues bueno, aquí el me cae mal, pero pero, no me ha matado de milagro claro, chist, tío por lo menos, chico facilita, que la has liado, quédate en la línea no te abras hacia el muro como lo está haciendo, tíos mira, ese ese giro, mira, vamos a verlo desde el cockpit míralo, tío, míralo, míralo mira, mira a cerrar, eh, guarro que asco, tío ay en fin bueno, es igual, ha pasado eso, ya está vamos a a mirar los incidentes a ver, aquí la primera de de Jurems al muro bueno, ahí es un brocecito al muro nail al muro uff, guau pues aquí Zazo ha librado muchísimo, eh ahí va, que lo puedo hacer el Dani aquí Zazo ha librado mucho, eh vamos a verlo desde el coche de Zazo fua por un milímetro, chicos por un milímetro, eh Zazo ha tenido que pasar una carrera complicada desde ahí atrás hasta que ha subido y después de ahí va a estar mal ¿es lo que le pido pasar? ya y rocecito esta es Maiken la de Maiken guau ahí destroza ya el coche ahí, ahí es destrozar el coche ese golpe es muy fuerte sí, ahí ya no puedo hacer nada este hombre me parece que explota contra el muro por lo que veo bueno, golpe contra el muro también la de siempre claro, entonces, claro cuando yo voy por el exterior y la gente te empotra pues es por esto mismo porque no levantas si no levantas hostia, Borja ¿ha tenido alguna o qué? ¿ha tenido algún toque? no el botón de incidentes, tío no va muy bien, eh va cuando le da la gana un poco va como el PC de Santos vamos a ver mientras aguante al muro un muro hostia máxima todas al muro, tío este este soy yo este soy yo no, no este es Michael vale, vale, vale después del golpe después del golpe después del golpe no se ha retirado ha seguido o sea que el golpe anterior no era tan grave para mí menú a hostia esta sí que es una buena empotrada al muro me ha dejado el coche wow ah, puto death que cabrón el puto death me ha dejado el coche fino, tío ay, Dios, tío me lo ha dejado fino wow jajajajajajaj esto lo hace mucho Balmor ¿sabes lo que hace, tío? el el ir por el medio o sea no te no, no a ver, que es lícito ir por el medio pero tendrás que o bajar o subir o sea, es complicado, eh digo yo, eh digo yo a ver, vamos a verlo vamos a verlo bien aquí ya le marca a Zazo que va a hacer exterior, eh a ver pa, es Neskode, tío aquí es Neskode aquí y vosotros ¿qué veis, chicos? yo siempre os pido opinión cuando veo algo así que puede ser polémico os pido opinión ¿qué veis? yo veo Neskode cuando Balmor se va a meter a la curva justo antes da un toquito de volante al muro sí, eh cabrón, tío pues no me extraña ya vamos a ver Zazo baja antes y de todas maneras no es lo mismo lo que nosotros estamos viendo desde la replay que lo que ha visto Zazo desde su cockpit que seguramente Zazo desde su cockpit por el Neskode ha visto que Balmor le empotra o sea, eso seguro a ver uff este esa corrección es la que a mí nunca me hace gracia va tampoco veo ahí demasiado, tío es un Neskode tío aquí aquí lo que hace Balmor es quedarse en el medio no sé Neskode, tío creo que si Neskode también le habría tocado los dos lo hacen mal porque los dos se tiran al medio sí sin si Neskode hubieran muerto también, eh puro Neskode, tío yo también jaiba lo veo, tío no veo que sea culpa de Balmor no lo veo y de Zazo yo creo que tampoco es que no lo sé tío es que a ver podían es que a ver el Neskode aquí te revienta porque no sabes lo que podía haber pasado ¿no? se habrían matado los dos hace, tío yo también lo creo yo también lo creo pero claro Zazo desde su cockpit ¿qué habrá visto en el directo, tío? porque ahí ves ahí ves que el coche te se monta encima cuando hay Neskode pero vamos Borja piensa que yo también eso mira ahí le ha dado le ha dado ahí Pablo le ha dado en la en el kit de la cuestión tú no esperas que Balmor se vaya a quedar en el medio tú lo que esperas es que Balmor baje o suba o baje pero subir no porque tú ya le has mostrado el tu trazada tú ya le has dicho Balmor voy a ir por el exterior tú irás por el interior no por el medio ¿no? claro, tío cada uno puede ir por donde quiera pero Borja lo que piensa es que el otro va a bajar porque si no Borja la redondea mucho más esa es la historia nada es Haibal a darle caña tío a darle caña vamos a seguir viendo después le pone fino también Zafra a ver yo creo que igual a ver este este si lo soy yo esta es la yure claro tío aquí es el clear aquí es lo que hemos hablado joder ¿puedo ir más arriba? sí puedo ir más arriba a ver vamos a verlo pero es que en ningún momento canta clear tíos no si si en ningún momento canta clear la culpa es de jurens y es que en ningún momento canta clear ¿eso qué quiere decir? que en que su coche en ningún momento me ha adelantado ¿me entendéis? o sea viéndolo desde aquí si él me adelanta es culpa mía porque soy yo al ver su coche el que tengo que levantar pero es que en el directo se ve que no se escucha el clear por ningún lado o sea en ningún momento su coche me adelanta del todo y por eso nos damos está claro que yo sepa vaya pero podemos mirar esperar bueno a ver el directo no mientes es lo que lo que hay a ver vamos a ver cómo muevo esto desde el de jurens 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 ya te digo yo que en ningún momento me ha adelantado en ningún momento su coche me llega a adelantar del todo estoy seguro no no canta clear es que no canta clear no y eso que la que la óptica hace que parezca otra cosa porque ahí mirar está más adelantado o sea que podía ser incluso más así la recta no lo sé es que tampoco se ve bien pero vaya está claro que en el que en el directo no canta no canta clear yo creo que se le va tío a Ace mira el volante sí sí sabes a lo que arriesgas pero está claro que a ver hay toda la razón ¿no? el que sube el que sube a la parte de arriba puedes decir hostia estoy en mi derecho tengo clear y puedo subir pero te atienes a que el de atrás te reviente pero la culpa es del de atrás por darle al de alante tío porque tiene el clear puede subir pero aquí él no tiene el clear si le canta el clear y luego también es la historia canta clear pum y te pegas no ha sido el caso pero si hubiera sido el caso también hubiera sido culpa mía tengo que levantar tío en el mismo momento que marca clear y el tío está delante mío pero también puede marcar clear y que el tío no esté metido en mi trazada que esa es otra es que es jodido es jodido pero aquí en este caso pues no le había dado en ningún momento el clear esta es la del joder esta tío me mata pero bien a gusto ya lo he visto desde lejos me estás contando tío es que me estás contando tío mira mira que tengo la cámara preparada con la otra pudo escroto tío mira es brutal es brutal a cámara lenta hostia tío es brutal faka venga venga te reviento hostia tío hostia escroto tío nada este no va a decir que ha sido culpa mía te lo digo yo aquí sí que yo no puedo ir más arriba redondeo de la hostia todo lo que puedo porque sabía que se le podía ir y ya ha acabado la carrerita chicos no hay más pues muy buena bueno no lo hemos divertido yo siempre que acabo las carreras me divierto mientras no acabes el 17 voy a acabar el 7 pues oye en otra acabaremos mejor ha habido de todo mucha lucha muy dura tíos muy dura la carrera lo raro es que a mí no me haya levantado cuántos subs te han hecho esta carrera cuántas subs te han hecho esta carrera ninguna tío es un subs es un subs de youtube creo en 3 4 y el otro el de la moto sí ah bueno que me ha pasado de todo tío o sea sí me ha pasado de todo a ver vamos a cargar la hojita de hostis le he quitado y no le he puesto a cargar la hojita de resultados que vale que ahora me la marca en el otro lado pues venga pues mirad había 3.000 de soft era un buen soft para haber cogido puntos bueno he cogido más 18 de hierre hey gracias done tío muchísimas gracias amigo tío gracias por apoyarme y gracias por ser parte ya de de la familia de la familia de la familia amazing amazing muchas gracias done tío gracias por el por el sub ya puedo decir que hoy te han hecho una a eso es muchas gracias tío gracias agradece bueno bueno Borja que sigue en su línea 6.422 ojo ojo y Peps que aquí va a subir a 3.500 aquí va a subir a lo que quiera porque va muy bien va muy bien y bueno yo creo que iba que tenía más ritmo que Balmour estoy seguro y si va y si voy por delante de Warhus voy muy bien no le cuesta adelantarme y si yo voy por detrás de Warhus me cuesta adelantarle yo creo que aquí Warhus y yo llevamos un ritmo muy 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 parecido los dos yo creo que al que más me puedo comparar de 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 ritmo es a Warhus porque cuando yo he ido delante a él le ha costado mucho adelantarme y cuando yo he ido detrás me cuesta mucho adelantarme porque vamos los dos metiéndonos el aire sucio más o menos corremos muy parecido aquí muy muy parecido y Balmour ha quedado por delante de él es lo que me extraña sí sí Warhus muy bien 4.014 y bueno nosotros hemos recuperado un poquito 18 3.924 y el bueno de Nacho Ignacio Sarmiento tíos para el que no lo sepa es el saltador de vallas de la selección nacional de atletismo ¿no os suena Nacho Sarmiento? pues ir a su twitter y veréis es el simrather que le da tío un crack tío el Ignacio Sarmiento y nada pues por aquí Murray menos digo Murray menos 31 Barzazo menos 70 Michael menos 82 y Jorge Varela nada más empezar nada más empezar o sea no no ha salido menos 80 no ha salido menos 94 o se ha hostiado en la primera en la primera curva pues bueno pues era una carrerita para poder haber quedado aquí entre los cuatro primeros bien porque sí más ritmo que el McLennan ya teníamos pero bueno en el directo de Borja lo ha buscado y es un crack si ves tío ha hecho directo Borja ¿qué? Borja Zazo o Borja Valero eh Bufa Valero sí yo ya lo había visto hace unos meses me acuerdo que se lo comenté creo que a Cuba o alguno de estos que por casualidad dije voy a mirar quién es el Sarmiento este que corre con nosotros en la DPC y de repente digo joder pero si te me suena de la tele si me suena de verlo en en el campeonato de Europa y el campeonato de España de atletismo y digo hostia mira ese Nacho Sarmiento ¿es él? ah vale que Valero hablaba de Peps vale vale pensaba que lo había buscado que había hablado de de Sarmiento pues de Sarmiento hablo yo y de Peps habla habla Valero pues Peps ya os lo dije yo he corrido muchísimo con él en todo este año y medio he corrido muchísimas carreras y era muy bueno y es muy bueno y el IR que tiene puede ser perfectamente que haya ido a la NASCAR y le hayan pegado un guarrazo y una hostia tremenda de IR seguramente y ahora ha vuelto que tuvo más de 5.000 en su día ¿verdad? es que muy bueno tío muy bueno Peps siempre lo recordaba que era buenísimo tío o sea estábamos ahí luchando y era mejor que yo o sea mejor que yo y que muchos del equipo era muy muy bueno si mira es que llegó a tener 5.000 y pico o sea a ver tiene Noval bueno mira os lo voy a poner también ya que estamos ¿no? os lo pongo venga va vamos a ponerlo este es Peps mirad eh ojito eh 5.377 carreras con 5.377 carreras Manco no va a ser y tiene 2.622 mirad este este bajón de aquí esto es provocado pues por por la NASCAR o por cualquier cosa es un tío de 5.000 de IR tíos lleva 6 años en eRacing 684 victorias un 50% de top 5 o sea cada es una barbaridad cada 2 carreras quedan en un top 5 y eh y super regular no ha parado de correr mirad las stars las stars es que no ha parado de correr nunca o sea gracias VL Racing muchísimas gracias por el follow tío lo que os digo no ha parado de correr o sea no ha tenido un parón así de venga va 500 carreras 1000 carreras 1500 carreras 1000 carreras o sea 900 carreras o sea se corre 1000 carreras al año menos en el 2018 pero mirad eh el loro eh pasada oye VL Racing hemos estado hoy en tu directo puede ser tío eres de carbono ¿no? creo que sí hemos estado ¿es él? ¿Cuba? sí sí hostia pues muchísimas gracias tío por tus palabras eh ya le he dicho a Cuba tío es de valorar que alguien que no te conoce de nada hable bien de uno y oye pues agradece mucho tío nos ha gustado mucho tu humildad en el directo y ahí hemos estado un buen rato viéndote sobre todo estos chicos del equipo y nos ha molado tío ha molado pues me alegro me alegro mucho sí sí este corre un huevo pues vamos a poner otra vez los resultados pues bueno ya sabemos lo que hay nada pues muchas gracias tío a ti cuando pueda pues yo te haré hosteos raids como hago con todo el mundo y bueno yo ya te sigo así que veremos cuando estés en directo y tal me alegro mucho tío de de haberte encontrado tío me pareces así de primeras eh buen tío así que nada venga vamos a buscar por ahí a ver si buscamos por ahí alguien joder ahora se me sale el navegador ahí vamos a buscar a alguien para hacerle una host a ver de todos estos ¿quién es el que más tarde he tardado en hacerle? a Iván hace un huevo que no le hago venga vamos vámoslo de Iván del bueno Iván hace un montón que no le hago ninguna raid ahora es que hay tantos que al final tengo que dividir pues venga chiquets ya sabéis muchísimas gracias a todos por haberme acompañado a mí a Cuba a mis compañeros a Michael y a todos los que corremos siempre así que ya sabéis seguirme en YouTube en Twitch activar la campanita y en Twitter por si no activáis la campana para saber cuando hago directos hoy tres directos eh no os podéis quejar tres putos directos en uno he durado cuatro vueltas pero tres directos eh el de te estaba emocionado le saltaba la lágrima así que hoy ahora disfrutar de los directos de otros compañeros y nada venga vamos donde Iván que es un buen tío ahí a darle todos el follow a seguirle y el streamer la fama y la lana venga chicos muchas gracias chao chao chau